de la ciudad de Cosquín. Cosquín somos todos, gestión de Gabriel Musso. Y de Cosquín nos venimos a Cabalango, eh. A Cabalango, no, yo no puedo creer quién está. No, no, venga, venga, yo lo invité. Yo no puedo creer. A ver, a ver, perdizo, perdizo, esto, esto es raro. Sí, esto es televisión verdad. Esto es televisión verdad, esto es lo que pasa en la televisión en vivo. Yo tengo que ir ahí a donde está el señor Mauricio Rabat, ahí, ahí. Pero, ¿qué dijo? Él quiere entrevistarlo. No, no, en realidad no, 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 no. Estamos para otra cosa, estamos para hacer un ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda gente? ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? Bien, maestro por lo que gano, por lo único. Arranquemos. ¿Tú crees que quieras conocer? No, sí, también, por eso llegué a esta hora, me levanto a las 12, todos los días hoy estoy madrugando. Esto es una cosa tremendo, claro. No, si acá lo tengo a mi Javier Portales que me va a dar los pies. Es tremendo, eh. Mirá, mirá, te invito, te invito, Saúl Schoeman, te invito también Mauricio Rabat a la noche de folclore, el próximo viernes en Cabalango. ¿Te gusta el folclore? Me encanta la chacarera, más me gustan los gatos, pero... ¿Perdón? ¿Qué se hace agua en la boca cuando... Noche de folclore, febrero 2022, Feria Artesanal y Cultural, viernes 4 de febrero, este viernes, allí en la Costanera de Cabalango, a las 20 horas, de Madera Circo, espectáculo circense. Muy bueno, eh. ¿Vos lo conocés? Sí, es buenísimo. Vos lo conocés, para toda la familia. Y a las 9 de la noche, Cristian Rampa y Vale Flores, con todo el folclore, Mauricio Rabat lo conoce. Y a las 10 de la noche... Es un gran espectáculo. Y a las 10 de la noche, Aymara. Aymara, un espectáculo folclórico. Sí, sí, sí. Sí, muy bueno. Sí, sí, es una jornada, me da envidia, quiero ir para allá, lástima que estoy ocupado de esa hora, pero tengo que laburar, alguien tiene que laburar en este país, pero sí, que es bueno. Mucho puede ir. Mucho puede ir porque, claro, es en representación. Mauri, él es... Bueno, vos lo conocés... No, pero estamos todos acá porque tenemos nosotros un asado pendiente que teóricamente no se da porque usted no cumple con su parte. Empezamos con el tema del asado. Sí. El señor Mauricio... Perdón. Es Lautaro Giruso quien prometió el asado allí en Chance el restaurante. No, no, no. Usted. Es Elena el que prometió el asado. Sí, usted. Ya lo vamos a preparar también igual. No, no, no. Vamos, yo vine por ese. El otro muchacho de ese de Lauti ahí que no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de usted. Digo, digo. De compromiso con Pablito. Con el ma... Todo que usted se... Pablito Olivares. Sí, sí, el mismo. Usted se lo comprometió a pagar un asado. Él dijo, yo lo pago. Sí, no tengo problema. Pero sí tiene porque evidentemente no... Pero a ver, Saúl, vinimos a hablar de su premio. Vinimos a hablar de su premio, no del asado. Mi premio es del asado. Yo quería... Qué mejor premio que tener un kilo de costilla que en este país la carne... Contanos un poquito el premio que te llevaste, Saúl. Un poquito porque la verdad que realmente felicitaciones y bien merecido, por cierto. Bueno, muchas gracias. Sí, el premio, bueno, a mejor labor humorística en el espectáculo. Creo que esta vez América Show es el gran espectáculo, no tengo ninguna duda. Que me permitió esto de estar premiado este año. Me tocó, por suerte, muy feliz con eso porque lo vengo peleando hace mucho tiempo. Siempre estoy nominado y bueno, tener la posibilidad de haberlo ganado es una sensación muy linda. Y agradecido a Ángel que me da la oportunidad, ¿no? De estar ahí. Pero le ganaste a Cordobeses, al Flaco Pá y los Quilma le ganaste. Y a la Bicho... ¿A Drenbó? Sí, no. Eso está como humorista. Ah, como humorista. Eso estoy con la Bicho y con Sousa de Cocodrilo. Estuvimos, sí. El verano pasado estuve con el Flaco Pailos y con Pulenta, que fue muy dura la terna también. Finalmente te lo llevaste. Y ya con esos premios, Mauricio Rabat, que es propietario de Luisa Teatro Concert, está pensando, me dijo, en la posibilidad de que estés algunos días allí en el Teatro Luisa Concert. No le pude pagar. No le pude pagar. No le pude pagar. ¿Tanto es? Sí. Cuando ganan los premios, se me van a dejar. Sí. Ah, ustedes levantan el... Y levantamos el callé porque es así esto. ¿Es cierto? Matí que se vuelve un famoso y todo. Y cuando vamos a... No, no le pude seguir invitarme un champáncito. Sí, y ya de una calidad superior, ya tiene que ser. Él es de concurrir a Chance. Él es de ir. Sí. Vino a festejar su premio a Chance. Sí. Qué bueno, qué bueno. Soy así yo. ¿Con la familia fuiste? Con la familia fuimos todos festejar a comer y a brindar con una... Y además se jugó el señor acá, una copita de champán para todos, con una botecita muy linda. Muy bueno, muy bueno. Siempre, no, no, siempre. La atención es la mejor. Antes de que yo ganara el premio, no es que porque ahora gané el premio el tipo me atiende. Siempre me atendió de primera. No sé, no sé. Sí, a mí sí, la he comido siempre muy bien. Así que le agradezco mucho. Es verdad, es verdad. Vamos a ir cerrando. Es importantísimo. Hacemos la invitación. Disculpe que viene tarde, pero quería estar presente. Pero por supuesto. Usted me invitó por Zoom y yo quería estar. Sí, 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 es verdad, es verdad, porque la idea... Lo veo muy oscurado como... La idea era que estés aquí a las 11.30, pero venías de Córdoba, estabas haciendo algunos trámites. Sí, estabas haciendo todo lo posible para estar con usted. Saúl, contanos, estás en América Show todos los días, menos lunes y martes, ¿no? Claro, de miércoles a domingo, 21 horas, en Espacio Mónaco, con América Show, el espectáculo que de verdad creo que es el gran espectáculo del verano, que uno va a encontrarse cuando llega ahí, la espectacularidad que una persona busque cuando paga una entrada de un show. Está todo. Anoche estuvo Facundo Toro, estuvo Diego Reinhold. Estuvo Diego Reinhold de visita y Facundo Toro, que lo hicieron participar, subió al escenario, cantó un par de temas, Paco, que es un fenómeno, y Dieguito, que también le puso la mejor, subió a bailar una chacarera. Bueno, eh... Usted faltó. Sí, iba ahí, no llegué. Esa es la verdad. No, no llegué. Pero es lo mismo ahora. Lo de siempre. Lo de siempre, promete, promete y no cumple. Por cuestión de tiempo no llegué. A donde no llegamos ahora es porque tenemos que ir cerrando nuestro programa. No hay ningún problema. ¿Yo puedo venir la semana que viene con más tiempo? Sí, la semana que viene. ¿Qué día, señor Lautaro Irursun? ¿Por qué lo mete siempre? ¿Lautaro, miércoles, chico? ¿Quién es el productor que maneja? ¿Martes, miércoles? Martes. El martes vengo. Bueno, vengo con factura. Y el miércoles con factura, ahí sería. El miércoles trae a la cantante Sánchez. A Laurita Sánchez. El miércoles también, que está ahí en Teatro Luisa Concierto. Yo quiero elaborar en Luisa. Siempre quise elaborar en Luisa. Siempre. No me voy a poder pagar este año, pero cuando pueda pagarme, yo me encantaría estar en Luisa. Un zampancito ya está arreglado. Y yo creo que con menos también. Usted se viola. Nos vamos, gente. ¿Me cerré el programa? ¿Qué quiere decir? Nos encontramos el lunes. Nos encontramos este lunes que viene. No se lo pierdan. Aquí, en Noticias y más. Chao, gente. Muchas gracias. Mauricio Rabat, proletario de Chances Restaurant. Y Saúl Sogman, ganador de premios. Carlos, quien está en América Show. Y quien nos saluda, Jorge Elena. Le decimos muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos con ustedes el próximo lunes a partir de las 11 haciendo este magazine informativo de Noticias y más. Chao, muchas gracias. Nos vemos en la mañana. ¡Jorge Elena!